¿Cómo se explica usted que a 15 días de inscripción de planillas salga esta solicitud de antejuicio? Dicho sea de paso que no es una acusación, es una solicitud para acusación. Imagínese usted que cuando Tito Afura decide aceptar la candidatura presidencial, justo en ese momento sale esta solicitud de antejuicio. Para mí, esta es una estrategia de la oposición para querer dañar al mejor candidato que tiene nuestro partido. Yo no creería, fíjese, le explico por qué. Sea lo que sea que resuelva el juez de primera instancia, es apelable. Y sea lo que defina la Corte de Apelaciones, va luego en amparo o en casación. Este es un tema que le va a llevar a usted por lo menos, por lo menos, la solicitud antejuicio un año, mínimo, un año. Por consiguiente, yo no creo que mediáticamente va a afectar a Tito. Al contrario, va a fortalecer, porque hay mucha solidaridad en nuestro partido para el máximo líder que tiene hoy nuestro partido, papi a la orden. Pero siguen surgiendo miembros del Partido Nacional que tienen vínculos con actos ilícitos. Supuestos, supuestos actos. Diga supuestos, porque todos somos inocentes hasta que no se comprueben lo contrario. ¿Qué es lo que ha pasado en estos momentos? Hay una solicitud de antejuicio, le pide permiso, un cerco, a un juez para que puedan acusar. En ese sentido, todos los hondureños somos inocentes hasta que no se pruebe lo contrario. ¿Pero esos supuestos señalamientos no evitados en el partido Nacional? ¿A qué se refiere, diputados? No, esto no es lo interno del partido. No, hay que descartarlo. Esto viene de otros sectores ideológicos, totalmente diferentes al partido. Tito Afura es un hombre que ha trabajado, trabajado, trabajado y trabajado desde muy joven y con las manos limpias. En ese sentido, no tenemos ningún tipo de temor sobre esa acusación. Hay que darle el trámite, hay que respetar la decisión del juez de primera instancia, de la corte de apelaciones y todas las instancias. En ese sentido, estamos más que tranquilos. El día de mañana habrá un evento de Unidad y Esperanza, donde vamos a presentar las firmas que respaldan la candidatura de Tito Afura para presidente, diputados y alcaldes. Y de solidaridad para con él, el Partido Nacional de Honduras no se va a quedar de brazos cruzados. Mire, yo no voy a señalar nombres y apellidos. Sin embargo, usted analice quién está en un ferro y su forma ideológica. No de hoy, no de ayer, de hace 20 años. Vaya, usted analice la formación ideológica de estas personas y usted sacara sus propias conclusiones. La ley electoral, tenemos sesión el día de hoy. La va a presidir el diputado Mario Alonso Pérez López. Vamos por el artículo 150. Falta todavía la Junta Receptora de Votos. Falta todavía el diputado en Alparacén. Falta todavía la deuda económica. Esos tres temas hay que tratarlos cuanto antes. Entonces, mañana el Consejo General Electoral dará el formato, en una conferencia de prensa, tengo entendido, a todos los movimientos de cómo se pueden inscribir planillas el 13 de noviembre. Y vamos avanzando con la ley electoral. Tal vez no a pasos acelerados, pero ya vamos por la mitad de la ley electoral. Va a estar lista para elecciones generales sin lugar a dudas. Mire, mi opinión muy personal, la política exterior de los Estados Unidos, sea republicano o sea demócrata, para Honduras, para el Triángulo Norte, para Centroamérica y para América Latina, varía muy poco. Para ellos en estos momentos es más importante el COVID, las relaciones con Rusia, con China, con Ucrania y Honduras y Centroamérica no están en esa primera ronda de prioridades. Sin embargo, el Partido Republicano es un poco más fuerte en el tema migratorio, sobre todo para los ilegales que están en Estados Unidos, pero la política exterior hacia Honduras como Estado no creo que va a cambiar mucho, sea Trump o sea Biden. En mi opinión no, de acuerdo que el americano sea demócrata o sea republicano, no quieren que llegue un hondureño, un guatemalteco, un salvadoreño de forma ilegal. Ese es un sentimiento de ese país. Sí va a ser un poco más fuerte el Partido Republicano con Trump que el Partido Demócrata con Biden. Sin embargo, le doy un dato. En el primer periodo de Obama hubieron más deportados que en el primer periodo de Trump. Entonces usted lo ve que al final lo que es la política migratoria de deportados es casi la misma entre republicanos y demócratas. En Estados Unidos son bien independientes de los poderes del Estado. No es que un presidente de la República va a llamar al fiscal para que acuse a alguien o va a llamar a un juez para decirle que falle de una manera. Allá en Estados Unidos hay verdaderamente independencia de los poderes. Nadie va a dominar al fiscal sur de Nueva York. Nadie va a dominar a un juez. Entonces yo eso lo he escuchado mucho. Que el Partido Demócrata la va a tomar contra los hondureños porque ellos están en contra de la corrupción. Yo sinceramente le digo, las instituciones en Estados Unidos son muy independientes. Gracias.